Que viene, que viene, que viene por ahí, ah No, uy no me ha visto Ah, me he infectado, yo voy a infectar ahora Ahí está este, me han infectado, ahora soy zombie ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está, ahí está Toma, le he infectado Lo cierto amigo, falta uno Bienvenidos a Virtual Games, soy Javier Belio Y aquí estoy dentro de Stripe, juego de parkour de realidad virtual Que ha tenido una gran actualización este día, bueno pasado ya 9 de junio de 2022 Y le han metido esto, el multiplayer Y ahora vamos a ver las funcionalidades de este juego, del multiplayer Que tiene cositas muy divertidas, yo lo considero muy divertido Y vamos a echarle un ojo a todo, a todos los modos de juego A los ajustes, como siempre Y a ver que tal es el juego, si os ha gustado o no También me lo podéis dejar en comentarios Que yo siempre los leo, yo contesto También quería comentar que vamos a sortear Una que hay de este juego Para Meta Quest 2 Para todos los miembros de Youtube Los que me apoyáis ahí al mes Ya sabéis que podéis haceros miembros de Youtube O entráis al canal 6 miembros por 99 centimitos al mes Y bueno, yo voy siempre sorteando juegos de realidad virtual En este caso, el Strike Así que venga, hazlo miembros ahí Y papapapapapapapa Hazlo miembros todos Bueno, pues vamos a echarle un ojito ¿Qué tenemos? Primero tenemos el tutorial Que lo podemos hacer porque el juego Bueno, hay que coger habilidad Es un juego que necesitas un poquito Una cierta habilidad para moverte bien Tenemos logros, cosmética y ajuste Bueno, el tutorial Ahora lo echamos un vistacito rápido Logros Bueno, los logros que consigamos Yo todavía no he conseguido ni uno Porque no he jugado Cosmética Cosmética Como veis aquí las manitas Tenemos la hora Mirad chicos A la hora que estoy jugando Esto es la madrugada A la que estoy haciendo el vídeo Cuando puedo Y aquí Mirad, me van cambiando las manitas Tengo habilitadas estas tres manos Y luego pues esto Pues tendremos que ir consiguiendo cositas Gancho Tenemos este gancho Porque también nos podemos enganchar Así al más estilo Tarzan Y pasar de un sitio a otro Y bueno, pues este es el color de nuestro gancho Yo, bueno Me voy a poner Nero Y pistola Porque también tenemos pistola Aquí en el pecho Para ir disparando también A los enemigos Esta que guapa, ¿no? La vemos aquí en el pecho No la podemos coger La tomada es con una Bueno, me voy a coger esta Esta me gusta Y luego, pues mirad Aquí hay muchas más Para desbloquear En ajustes Lo tenemos en español Menú en español Qué bien El tutorial Se lo va diciendo en inglés Pero tenemos subtítulos en español Tenemos el giro rápido O el giro suave Ya como queráis vosotros Y por grados también Ajuste de audio Volumen maestro Volumen de amuse Que yo lo bajo un poquito Ahora para esto Ecualizado para altavoces VR Lo tengo en on Y para calibrar nuestra altura Por si estamos un poquito Descentrados Bueno, el tutorial Lo he hecho Bueno, bueno Yo ahora jugando Os explico Todo lo que hace el juego Más o menos Yo solamente he hecho tutorial Vamos a empezar Por el sinfín Vale, aquí estamos En sinfín Este supongo que es Correr y correr y correr Y te explican Tenemos subtítulos En español Vale Los paisajes se generan Aleatoriamente Vale Tan pronto como comienza La carrera Una pared negra Te seguirá tratando Ah, vale Tenemos que ir rápido Sin que nos pille La barrera que nos viene detrás Nos pilla Morimos Uuuh Nos da jondones Que lanzan bombas Puedes destruir bombas Saltar sobre ellas Vale, tenemos que Desgacharnos también Disparar Vale, tenemos también Para vida La tenemos aquí Vale, perfecto Ahí va Pierdes vida Evidentemente Si nos da un franco tirado Bueno, vamos a darle caña Venga, ya Al lío Para correr Tenemos que mover los brazos Para saltar la A Y para sacar La pistola Aquí del pecho La sacamos Y la volvemos a dejar Pues venga Vamos para allá Estamos aquí La barrera negra Ya vendrá por ahí Vamos por aquí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Madre mía ¿No puedo escalar por aquí? No Paquete eso ahí Esto se necesita habilidad Se necesita habilidad Vale, tenemos aquí Escalada también Apoyándonos en la pared Ey, no Te caigas Vamos, sube Ah Vale, saltito Ahí va Vale Aquí nos tenemos que agachar nosotros Deslizándonos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que subir? Ah Me va a pillar Me va a pillar No Vale, por dónde En teoría Tengo que ir Vale, por aquí Por aquí Me ha matado Ah, vale Ya por aquí Vamos a ver si recuperamos No Hemos muerto Hemos muerto Vale, esto hay que cogerle El truquito Pero no estoy tan mal Hay gente por debajo Vale, pues esta es la primera Evidentemente hay que jugarlo mal Yo la primera vez que juego Y vamos a otro modo de juego Este es Bueno, a correr Antes que te pille la barrerita Vale, vale Venga, va Menú principal Vamos a por otro modo de juego Nos vemos todos Vale, pues ahora vamos Al modo carrerita Vale He hecho este ahora Antes del vídeo Y bueno Se dice que 25 segundos Tengan 3 estrellas Yo he hecho 2, eh 30 segundos 2 estrellas Y un segundo 40 Si lo hacemos en este tiempo Así que Vamos a darle caña Venga, va El primero otra vez A ver si lo supero Vale, preparado Listo Ya, vamos Vamos Ay Que me caigo, que me caigo No Vale, si me caigo Uy, voy aquí Es que la Vale, pulsando la A Saltamos Ey ¿Por dónde? Ay Vamos, vamos, vamos Podemos ir por las paredes también, eh No lo había dicho Por las paredes podemos ir como Matrix Voy por las paredes como Matrix Y salto Vamos, vamos, vamos ¿Cuánto? ¿Cuánto? 30 segundos Que he tardado Bueno, he conseguido 2 estrellas Bueno, me he quedado ahí Podemos ir por las paredes también Un momento andando como Matrix Podemos saltar Podemos engancharnos de unos ganchos Que ahora no me ha salido Pulsando Creo que era la B Y te enganchabas así A lo Tarzan Y luego cuando sale enemigo Los podemos disparar también con la pistola Bueno, este es el Bueno, mirar todo lo que hay Empezar por el fácil El primero Y no conseguir las 3 estrellas Así que, bueno Esto es para darle caña Era para mostraros un poquito Los modos de juego Así rápidamente Porque si no, el vídeo aquí Se me tira una hora de vídeo Vamos a otro modo de juego Vale, arena Vamos a probar el arena A ver Vale, arena ¿Cómo se juega? Vamos a ver cómo se juega la arena Ahí va Ahí va Aquí Paisajes urbanos Y comete varias misiones Vale Vale, ahí tenemos los 3 modos de juego Matar a todos Cadena O recoger Vale Uf Esto es complicado Vale, vale Venga, va Vamos a dar caña Aquí están las misiones Vamos a primero Matar a todos Bueno, recoger Vamos a empezar por recoger Cadena Modificar los total Y matar a todos No, matar a todos Mira la palma Ah, giramos Te dice dónde tenemos que ir Recoge los maletines Vale, tenemos que ir para allá Así que vamos Uy Me caigo Ahí está el maletín Ah Vale No voy a llegar allí, ¿no? Ah, vale Por aquí llego Por dónde, por dónde No Ay He llegado, he llegado Vale ¿Dónde está? Giramos la palma Ya tenemos que ir para allá Llego de ahí Llego, llego Vale, recargamos Hacia abajo Nos vamos al cristal Y nos vamos Vale Parkour, parkour, parkour Ey Llegaré ahí Sí, llego Sí que llego Vamos, vamos Son po' cristales Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la maleta? Ey, ey Vale Ahora bota allí Vale La cornisa ¿Dónde salían enemigos? Vale Mira, mira ¿Eh? ¿Cómo controlo ya? ¿Esta? Uh, uh, uh La vértigo, eh Vale Misión completada ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! Me quedo aquí colgando Ah, que me tengo que ir al puesto de control ahora No he terminado ¿Dónde está el puesto de control? Ahí va Para otro lado ¿Cómo llego yo ahí ahora? Un salto A ver Si llego ¡No! No llego Vale Por aquí Parkour, parkour Me he hecho daño Misión fallida Ay, no he llegado Mira, abro puertas y todo Vamos, vamos, vamos Uy Vale, si pulsamos la B Hacemos como Matrix aquí Y paramos el tiempo Pulsando la B Y le damos a la B del mando Y ya nos salen enemigos Oh Vale, hemos cogido una Llego, no llego Ah, me caí Bueno, bueno Creo que no he logrado del todo Cadena Vale Ah, vale Que esto Así Vale, podemos ir quitando cositas Y poniendo Para recoger cadena O matarlos Bueno, como ya habéis visto Pues Bueno, y luego podéis modificar Cositas Pues eso, eh Muerte instantánea Enfoque Te vas dando más puntos Sin recogidas O sin cronómetro Vale, vale Que podemos modificar Inmortalidad Aquí podemos modificar Un poquito Lo que es el juego Ya habéis visto No soy muy bueno Pero bueno Pero Ensayando Pues te vas haciendo Un poquito a poco Vamos al menú principal otra vez Vale, pues Solo nos queda probar El multiplayer Ya habéis visto Que está Está chulo el juego Es frenético Le falta Aquí en el multiplayer Meter partidas privadas Que he visto Que lo van a meter Este juego ya ha salido De modo early access Y ya está En modo completo Pero van a seguir Actualizándolo Como ha sufrido Una actualización Bastante tocha Este último 9 de junio Metiéndole el multiplayer Pero que irán mejorando Así que el juego Pinta bien Vamos ahora Al multiplayer A ver que tal Y aquí estamos chicos En el multiplayer Con más personas Es como una sala Antes de jugar Creo Ey, que pasa Tron Kid Mad Partida rápida Horda O King of the Hill La horda es que Unos somos zombies Y otros son supervivientes Y tenemos que tocarle Se convierte en zombie Y así Tenemos que ir Bueno, haciendo parkour Huyendo El Kid of the Hill Es que uno tiene Como una bandera O algo Y tiene que ir huyendo Y todos tienen que coger ¿Qué pasa Tron? Y este es el lobby Aquí te puedes reunir Con tus amigos Aquí te explica un poquito De cómo jugar Para invitar amigos También aquí Le damos aquí Al relojito O sea El virtual game party En el lobby Que estamos Estamos en este lobby De este colega No tengo amigos todavía Aquí en el juego No tengo amigos Y bueno Aquí te explico un poquito Son las 12.56 de la noche Chicos Cuando estoy aquí grabando Y nada Ponemos Como hemos dicho Anda, mira Aquí tenemos atuendos Qué guapo Este es como un pequeño espejo A ver Cómo nos ponemos Guapo, eh A mí me mola Me mola Un poquito Para personalizar Nuestro avatar Dentro del juego Aquí Como un ninja Guay, guay Venga, runner No corro nada Pero bueno Vale, pues Vamos a probar uno A ver Yo La verdad es que La primera vez que me meto A ver Este me mola Este de horda ¿Eh? ¿Qué tal sería este? Pues De momento Ah, mira, mira Vale Horde ¡Mira, mira! Ese está infectado Eso está infectado Si nos tocan Pues Que viene Que viene Yo que soy un paquete Ah Que viene Que viene Que viene por ahí Ah No Uy, no me ha visto Ah Me ha infectado Yo voy a infectar ahora Ahí está este Me ha infectado Ahora soy zombie ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy arriba Voy arriba Voy arriba ¿Cómo se sube? Qué malo Qué malo que soy ¿También? Vale Quedan dos Este, este, este ¿Dónde está? Ah, ya está infectado Vale, vale Oh, qué locura Quedan dos, ¿no? Tenemos Cuatro minutos Para infectarle Vámonos a la parte de arriba Ahí está, ahí está Toma Lo he infectado Lo siento, amigo Falta uno Falta uno Bueno Vamos Antes de que acabe el tema Tenemos Tres minutos y cuarenta y nueve segundos A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que localizar No hay que ir a lo loco Y prever su próximo movimiento ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, míralo, míralo, míralo Qué bueno, ¿eh? Qué cabrón Alá, que cae, que cae, que cae Que cae, estaré yo aquí abajo No, no cae Haciendo siempre lo mismo, ¿no? Tres minutos Qué cabrón Ese es muy bueno No le pillan Cae, cae, cae Zombies win, bien Vale, pues este sería el primer modo de juego El de la horda Y bueno, está chulo Pero molaría En un futuro Le van a meter a Partidas privadas Y meterte con tus amigos No aquí aleatoriamente Con gente Pero eso llegará En una próxima actualización Bueno, el siguiente paso sería Que uno lleva como La corona esta Y todos La tenemos que quitar Así que guay, ¿no? Guay El modo multi que han metido Está guay Bueno chicos Pues esto ha sido todo Un repasito rápido El juego No soy muy bueno Es la primera vez que me meto Para hacer el vídeo Dejarme cualquier comentario Cualquier duda Cualquier consulta Cualquier aporte Si habéis jugado más A este juego Que a mí se me haya pasado por alto Que seguramente Porque tiene muchas cositas Dejádmelo en comentarios Dar a like a este vídeo Estaría bien también Para ayudarme Si me estáis viendo Agradecería también Que os suscribáis al canal Y como he dicho Haceros miembros Porque vamos a sortear Una key de este juego Para Metacuest 2 En el próximo directo Así que ¿Qué estáis esperando? Venga, vamos Haceros miembros Y ya me callo Ya me callo Y terminamos el vídeo Muchísimas gracias A todos Por estar ahí viéndome Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós chicos Adiós Adiós Adiós